Bonki, yo en mi caso particular, cuando escuché por primera vez el nombre tuyo, Bonko Quiñongo, me venía a la mente toda lo que es esta religión o esta hermandad del mundo del abacuá. La hermandad abacuá tiene que ver contigo. Eres abacuá, fuiste abacuá. Sí, no, yo yo soy indísima de un antiguo. Indísima es que me iba a iniciar, no me llegué a no me llegué a jurar completamente porque en el mismo año que yo me iba a jurar. Empecé en la televisión y casi toda mi familia, fíjate, el mismo año, en el 93, y yo con mi familia, con toda mi tradición, con mi papá y todo, y yo me iba a jurar. Y me aconsejó mi papá, el chave ñamba, y toda esa gente que eran amigos, que los conocía, me aconsejaron de que estaba en otro mundo, que no iba a ser necesario, que a lo mejor en un futuro alguien por perjudicarme me precisaba, y cosas que seguían en ese mundo y yo tenía que ver. Entonces, y yo creo que fue un buen consejo, pero como yo me creí en eso, o sea, el nombre siempre lo mantuve, Boncó, Boncó Quiñongo, Boncó, que hay que decir amigo, y Quiñongo, que es abacuá, los Quiñongos, los abacuá. Y yo respeto mucho esa hermandad. Y me rijo actualmente, aunque no soy iniciado, pero yo me rijo con muchos principios en la cuestión de la hombría que manda, que dictamina el abacuá. Yo los respeto, los venero, y mi función de, mi actuar en la vida es como los abacuases de los tiempos de mi padre, el abacuá como venía, que se trata de ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amigo. Hay muchas cosas más que ahora mismo sonará muy machistas, pero son preceptos que uno tiene que tener en la vida como tal. Va a ser hombre, no hay que ser abacuá. No hay que ser abacuá, no hay que ser abacuá, no hay que ser abacuá.